Bueno, la verdad que primero es una convocatoria importante, más de 600 personas. Hasta ahora vamos desarrollando todo bien. Va a haber música, va a haber unos bingos, el sorteo del bono, que es lo que la gente está esperando. Alguna sorpresa más. Todavía estamos viendo cómo nos van a dar los tiempos para hacer todo lo que queremos. Pero esto va hasta tarde. Lo que estábamos diciendo también va a ser el sorteo del bono a contribución. Exactamente, el bono a contribución que es la joyita que tenemos, que hay 100.000 pesos en premio al primero. Y bueno, después hasta el décimo tienen premio en plata. Sergio, por otra parte, también colaborando como presidente de la regional también. Me parece que siempre es algo especial lo que son estos tipos de eventos de los bomberos voluntarios de acá de Ronda. Sí, la verdad que siempre. Y hoy más que hace mucho tiempo, estamos orgullosos de poder hacerlo nosotros. La gente sabe que estamos sirviendo con mucha colaboración de toda la familia Bomberil. Colaboración extra de un club, el centro como bolita, que son todos los asadores. La verdad que este trabajo que hacemos con Mancomunado nos sirve también para seguir creciendo, para seguir con el aliento que venimos de hace muchos años. Y agradeciéndolo, como siempre, a toda la gente de Roldán. Porque en realidad no hay evento que hayamos hecho que no hayamos convocado esta cantidad de gente. Y bueno, queremos ser que en el futuro la institución siga creciendo y siga creyendo nosotros. Es algo de destacar lo que decía recién, porque están sirviendo todo lo que son los bomberos voluntarios, la familia de los bomberos, siguen sirviendo a la comunidad aunque sean un almuerzo, eso es importante. Por supuesto, aparte de festejar el día, nosotros nos hace muy bien trabajar. Y la verdad que estamos muy contentos de que la gente hoy pueda disfrutar de este almuerzo. Esperemos que la tarde siga llevándose de esta manera. Hay muchos espectáculos, hay sorpresas para nuestros bomberos. Y bueno, más allá de eso, muchas felicitaciones a todo nuestro cuerpo activo y de ya la comisión directiva. Walter, más allá de que no acompañó el tiempo, estamos viendo cualquier cantidad de gente. Sí, sí, la verdad que no. Bueno, el tiempo nos acompañó porque gracias a Dios dejó de llover. Y bueno, como decía Sergio, yo quiero agradecer a todo el cuerpo activo, a las mujeres, de los bomberos, a los hijos, porque hay hijos de bomberos que están sirviendo también. O sea, esto es un trabajo en familia. Está toda la familia bomberil hoy presente trabajando para la comunidad. Una gracia, muchas gracias. Una gracia, muchas gracias. Una gracia emocionada. Vamos a recolecer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si te siento, pero llegas tú, con tu inmensa luz, y te declaras cuando eres tú, vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a cantar sin venir, me largaré, la distancia, el tiempo no sabe, no falta que de nada. Gracias.